Bienvenidos a nuevo compañeros y en este es un vlog, no sé, un video desahogo de pues por qué he estado tan desaparecido Si me siguen en Instagram ya saben más o menos por qué no he subido con tanta frecuencia y todo eso Miren, para no hacer el cuento largo, pues yo llevo desde antes de diciembre, creo que a finales de noviembre o algo así Donde me enfermé, me empecé a poner muy mal, aparentemente neumonía y todo esto Y pues estuve muy mal, o sea, varias semanas de que no podía ni hablar, de una tos estúpida, o sea, que de verdad no podía hacer nada Para acabarla, yo aquí les cuento todo sin tapar nada, o sea, es lo poco que yo puedo ofrecer en este canal, la honestidad Pues estuve utilizando medicamentos, medicamentos reales, medicina, no esteroides, no, no Y pues un menje que de hecho troleé a algunos de ustedes en Instagram, que les puse, no les enseñé que era irme voy a inyectar esto Y todos, ay te vas a meter ciclo, y luego les enseñé que era irme medicina Una inyección de medicamentos infectó, creó un absceso, tuve que, he tenido que ir al hospital, que me abrieran la nalga, sacar el absceso O sea, no voy a poner imágenes, no voy a enseñar eso, porque seguramente YouTube tumba el video si les enseñara ese tipo de cosas Y pues he estado ya, honestamente, desde que, noviembre, todo diciembre, sin hacer absolutamente nada de actividad física He estado comiendo mal, no he seguido una dieta, o sea, no tanto de que como porquerías, sino que he comido muy poco El tiempo que pues he estado enfermo, todo débil, sin comer, sin actividad física La realidad es que pues prácticamente ya perdí el físico, que el poco físico que tenía pues ya fue la mierda Al punto de que ahorita ya ando abajo de los 100 kilos, imagínense de cuando andaba mejorcito hace dos meses Que andaba en 110 kilos, ya ando en 90 y algo, o sea Y más que nada es compartirlo, porque de repente, pues compartir, un blog aquí De como a veces uno se siente con este tipo de cosas, sí, o sea, me desanima, me siento De repente un descanso viene bien, pero ya más de un mes sin estar haciendo nada Estaré tirado en la cama, al punto de que pues no podía sentarme bien por la pendejada que me pasó O sea, es el coraje que me da, todas las babosadas que he utilizado, que no debería de utilizar Y me pongo una pinche inyección que sí ocupo, que es para mi salud Y se me infecta la pendejada, o sea, la ironía, ¿no? Ironías de la vida Y sí, o sea, yo ya ando, voy a intentar ya regresar al gimnasio en esta semana Se atraviesa el 25 y todo eso, que pues todo el mundo descansa El 24, no sé si el gimnasio trabaja o no Pero al menos empezar a regresar Porque de verdad, o sea, yo creo que es de las pocas veces o de las primeras veces Que pues yo me veo y digo, qué pinche físico tan mierdero tengo Es primera vez, que ya sé que muchos van a decir Siempre he tenido un físico bien mierdero, está bien Pero es primera vez que yo lo digo, o sea, que bajé tanto peso Me veo los brazos, pinches bracitos chiquitos, o sea, no jodan Es a veces de repente uno sí se desespera Y comparto esta experiencia porque pues seguramente varios de ustedes le ha pasado O esperemos no, pero les pueda pasar O estén pasando en este momento por algo así Donde pues no puedes Por lo que vienen siendo problemas de salud Situaciones fuera de nuestro control Donde pues tú no puedes hacer lo que te gusta Y en cierta forma ayuda, ayuda a organizar tus ideas No, desafortunadamente, gracias a ustedes He tenido la oportunidad de dedicarme a esto Pero no le he agarrado como debería O sea, no, no, no he trabajado en mí Como trabajo por ejemplo en personas que me piden asesoría Que luego abro paréntesis, luego se enojan Yo te pido asesoría y no me contestas compañeros Yo recibo cientos, cientos, cientos de mensajes al día No puedo contestarlos a todos O sea, simplemente es Si lo vemos de un punto de vista de negocio Yo estoy dejando ir clientes Estoy perdiendo dinero por no contestarles a todos No es porque no quiera Es porque no puedo contestarles a tantas personas O sea, no puedo Es cierre paréntesis Y pues no sé Puede que algunos, como les digo, se identifiquen con esto Y les digo Me ha ayudado Me ha ayudado este tiempo a Pues a poner ciertas cosas en perspectiva Yo ya quería agarrar este diciembre De verdad, agarrarlo bien En forma Dedicarle ya bien trabajo a mi físico Ayudarme a crecer el canal Y no tanto porque Ay, quiero ser youtuber y vivir de eso No, porque youtube me ha abierto muchas puertas Y de nuevo, gracias a ustedes Me ha abierto puertas a pues tener más asesorados Inclusive he tenido asesorados en Tokio O sea, imagínense, ¿no? De pensar Hace unos años estaba entrando a la carrera Y decir, puta Y si sí encontraré trabajo o no Y sí, o sea Sí, ha habido gracias a youtube Que youtube censura y todo eso Nos ha jodido muchas cosas Que voy a intentar Un próximo video voy a intentar hablar De cierta substancia A ver qué pasa Si, total Si me meten un strike Bueno Un strike no pasa nada en el canal, ¿verdad? Pero sí, o sea Me veo Primera vez Este En mucho tiempo Que me veo en el espejo Y no traigo abdomen Traigo lonja O sea Estoy gordo De verdad O sea Sí retengo algo de forma Pero Puta O sea Es tan desesperante Que yo entiendo Que la memoria muscular Y el retomar las cosas en forma Pues me va a ayudar No estoy seguro De que quiera ahorita Meterme algunas inyecciones Ahorita estoy en Con un Acá un bloqueo Un bloqueo mental De que mierda Si me pasa esto Con medicina A grado farmacéutico Ni de chiste Me quiero meter cosas A hunders Y decido regresar a ciclo Ni madres Yo no me meto O sea Después de ver todo El desmadre que es Para sacar un absceso O sea Es Puta Y pasa Pasa con lo que no debería pasar Imagínense Con lo que no tiene control De calidad y todo eso Ni mierdas Yo no me voy a arriesgar ahí Eh Pero bueno Y por cierto Me preguntan ¿Qué es ese ruido? Son Tengo cuyos Y empiezan a hacer su desmadre ahí De hecho ahí está Está jodiendo gente Eh Y sí O sea Es más que nada Eso compañeros Por eso Por la misma razón No he subido casi fotos A Instagram Estoy un poquito así No tengo ahorita fotos Que mostrar O sea Tengo un físico Que vuelva a pura madre De verdad Que da risa Y mostrar el físico Que traigo ahorita Daría risa Pero lo cual Siempre hay que ver Como dicen Cuando se cierra una puerta Se abre una ventana Esto me da opción A cuando haya un regreso Allí al gimnasio Y en forma En dieta Y todo eso Pues ¿Cómo es la palabra? Grabar el proceso Como sí Sí existe La memoria muscular Ya tomando las cosas En serio Que no me las he tomado O sea De repente uno no se cree Y Yo lo digo por Por mí O sea No sé si alguno Usted se identifique Que pues yo Me dedico a esto Y como que de repente No me ha caído en la cabeza El decir ¿Sabes qué? Tú te dedicas a esto Tú vives de De cómo se ven las otras Pero cómo las haces ver Y cómo te ves tú Y como que de repente No, no te la crees O sea La verdad no No les voy a echar mentiras ¿No? Y más que nada Y este video pues Ay para qué Pues es un desahogo Más que nada ¿No? Es terapia Para mí hablarle a la cámara Eh Y sirve también Que de verdad Si están pasando Por una situación así De que Oye que el físico Me bajó No esto Lo otro A veces pasa compañeros Ni modo Pero pues es tiempo De que te ayude A reorganizar las ideas Es tiempo para Eh Pues retomar Con más fuerza Las cosas No necesariamente Tiene que ser Respecto a tu físico Puede ser Cualquier tipo de cosa Una situación económica Que estés pasando mal O sea Siempre regresas ¿No? Y es Yo creo que Es el chiste De la vida como tal Eh Ya exagerando ¿No? Poniéndonos así Exagerando sentimentales Que siempre te van a pasar Cosas malas Siempre van a pasar Cosas malas No todo te va a salir Como quieres Va a haber veces Es que Tienes que esperar Y hacer las cosas Pues como se deben Y no como quisieras Eh Pueden suceder Cosas inesperadas Malas Pero pues uno Tiene que regresar De eso ¿No? Y más que nada Quería comentarles eso La razón De por qué no he estado Tan activo Por qué no he hecho Live streams Porque pues con trabajos Me podía sentar Ahorita estoy un poquito Mejor de eso Eh Antes de De esa situación Pues la tos Que de verdad Me daba una tos ¿Han visto la del Joker? Como le daba la risa Y luego Se empezaba a ahogar Hagan de cuentas Sí pero yo con tos O sea me daba una tos Que me empezaba a ahogar O sea no Como va a ser un puto Live stream Grabar videos Y así de esa forma Ya saben Yo cierro el año Con todo lo que da Pero bueno Como les digo Para empezar el año Entonces de buena forma Eh Y pues espero También lo que ustedes También Si están pasando Por una situación Peor Mejorcita O sea Eso depende De cada quien De cada persona Lo que para ellos Sea mal O sea bueno Pues si están pasando Por una mala situación Pues echarle ganas Compañeros Y seguir adelante Y pues más que nada Hacer un video Hablando un poquito Respecto a este tema Y ya saben Todo Patreon Redes sociales Twitter Instagram Todo eso Lo van a encontrar En la descripción De video Que también he estado Poniendo al principio Como me encuentran De usarlo en Twitter Y en Instagram Por si me quieren seguir Que ahí luego Es donde subo cosas Que pues se enteran La gente De por ejemplo Los troleos Que les hago De me voy a inyectar esto Ay son esteroides Ay que no eres esteroide Pero bueno Y bueno Y a ver que este video Pues espero les haya Un punto de vista aparte Algo distinto A lo que usualmente subo Y pues nos estamos Yendo en el próximo ¡Gracias!